Ni yo lo creo, imagínate, pero es un orgullo y un gusto estar aquí, por el público, pero sobre todo por mi hijo. Ya regresó tu papá, ahora tú cómo te sientes en este regreso? Pues muy bien, muy a todas, la verdad es que todo ha pasado bien padre, lo que ha pasado los últimos meses ha sido padrísimo, y bueno, regresando de allá de Europa con mucho éxito, y imagínate llegar aquí a la arena de México, como que todo se está dando, hay muchísimas cosas que también todavía no puedo decir, pero todo está funcionando, gracias a Dios, perfectamente, imagínate estar con mi papá conviviendo, tuvimos el Día del Padre juntos en San Francisco, y ahora estar aquí en el mismísimo, en la mismísima arena de México, en el ring de la arena de México, imagínate, esto solamente lo hace posible en la lucha libre, qué cosas increíbles has visto o hemos pasado en la lucha libre, y esta es una de ellas, no pa? Así es, así es, no, como te digo, esto es un gusto, y bueno, los rivales, no, hay que hablar, yo oía una pregunta ahorita de cómo espera su recibimiento, yo creo que el recibimiento para ellos va a ser, Atlantis es de casa, Octagón es un ídolo, pero yo creo que la gente a hoy, a los rudos, a Fuerza Guerrero, y el último guerrero, los tiene en la palestra de ídolos también, y bueno, no podemos dejar de ver que, aparte de una competencia de lucha, va a haber una competencia de público, no, por la división que puede haber entre los rudos técnicos, pero estoy seguro que, como en mi caso, contra el Negro Casas, me voy a llevar las palmas. La mes pasada fue contra el Negro, como lo dice, pero esta vez es tener a Octagón en medio de este ring de la arena de México. ¿Y cuál es la diferencia? Yo creo que es mejor el Negro Casas que Octagón, pero eso se va a ver aquí, yo creo que él, por respeto al público, por respeto a este ring sangrado, por respeto a la Catedral de la Lucha Libre, tiene que tener una preparación muy fuerte, de aquí a esto, creo que ha estado entrenando, y tiene que verse bien, y tiene que dar lo mejor de sí mismo, tú sabes, Fuerza siempre es el mismo, donde quiera, mucha gente critica cuando alguna estrella va a provincia, o a lugares chicos, o a lugares que no son tan populares, no dan el 100%, y Fuerza Guerrera, aquí está mi hijo, y estoy yo principalmente para decirte que siempre lucho con el mismo gusto, siempre lucho con las mismas ganas, a lo mejor a mis limitaciones que tengo, pero siempre al 100% para el gusto del público.